El Buró Político del Partido Comunista En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora Queremos resaltar las conquistas de las mujeres venezolanas A través de estos años Principalmente una de las conquistas que las mujeres hemos alcanzado Sobre todo las mujeres venezolanas Es la de la incorporación de las mujeres en todos los espacios de nuestra sociedad Especialmente en el impulso de todas las misiones Que se han desarrollado a lo largo de estos 16 años Es importante destacar cómo la mujer venezolana Se ha incorporado a los distintos espacios sociales A los distintos espacios políticos Y cómo nosotras, las mujeres venezolanas Hemos defendido este proceso No solamente ante las grandes dificultades Que se nos han presentado a lo largo de estos años Sino también en este momento Cuando hacemos resistencia a ese plan multifacético Del imperialismo norteamericano A ese plan que desarrollan los grandes monopolios De la producción y la distribución en nuestro país Es por ello que hoy tenemos grandes retos Entre ellos la defensa de las grandes conquistas Que tenemos las mujeres venezolanas El hecho de que seamos quienes dirijamos los consejos comunales Quienes seamos las mayorías en las universidades En los centros de estudio En los centros de trabajo Entonces tenemos una serie de retos importantes Entre ellos Desde Todo lo que tiene que ver con la defensa del proceso Entre ellos uno de los roles fundamentales Tienen que ver con contribuir A la formación política ideológica Para entender y poder defender este proceso Para poder profundizar el proceso revolucionario Para luchar contra los flagelos Que nos pueden llevar a retrocesos Y pasar entonces a la ofensiva Por ello debemos tener presente Que más que pasar a ser reserva de conciencia retrasada Tenemos que pasar a la reserva de ser conciencia avanzada Y es fundamental y importante entonces Impulsar desde el Partido Comunista Las mujeres comunistas de Venezuela Impulsar todo lo que tiene que ver con la unidad De las revolucionarias y los revolucionarios El impulso del Frente Popular de Mujeres Revolucionarias Que impulsa con gran fuerza el bloque popular revolucionario Para acumular fuerza y poder avanzar en la construcción de la sociedad que queremos Una sociedad mucho más justa Que es la sociedad socialista Y entonces allí en este marco Clara Sequin en el Congreso de la Internacional Comunista en 1921 dijo Si la revolución no tiene masas de mujeres la tendrá la contrarrevolución Eso no lo podemos permitir Porque creemos que actualmente uno de los retos que tenemos para poder derrotar Toda esta remetida del imperialismo es la formación política ideológica La unidad y la movilización Música 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 Música